¡Suscríbete y activa la campanita! 100 gramos de mantequilla, 4 huevos, 100 gramos de azúcar, 80 gramos de harina, una cucharada de esencia de vainilla, un bote de mermelada de arándano, 100 gramos de arándano. Empezamos fundiendo al baño maría o al microondas la mantequilla con el chocolate blanco. En un bol vamos a poner los huevos, la esencia de vainilla. Y batimos. Lo siguiente que vamos a añadir es el chocolate y la mantequilla que hemos fundido anteriormente. Luego batimos de nuevo. Ahora le toca el turno a la harina. Como verás, se la hemos puesto tamizada. Luego volvemos a batir. Batiremos hasta que esté todo bien mezclado. Vamos a coger papel vegetal y lo vamos a mojar. Luego lo escurriremos bien. Hacemos esto para que podamos forrar el molde que vayamos a utilizar sin ningún problema. Vamos a poner parte de la mezcla y lo vamos a extender por todo el molde. Luego iremos poniendo la mermelada, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. No hace falta que quede perfecta. Lo siguiente, nuestros arándanos. Igual. En cada huequito le vamos poniendo un arándano. Ahora vamos a poner la mezcla que hemos reservado anteriormente. E iremos tapando algunos de los arándanos que se vean. Pero no te preocupes porque siempre sube un poco y se tapa solo. Luego meteremos en el horno a 180 grados, precalentado, 50 minutos. Si veis que la parte de arriba se pone muy dorado, lo sacamos del horno, lo tapamos con papel de aluminio, volvemos a meter en el horno y terminamos de hacer. Una vez que esté frío el brownie, lo cortamos en trozos y ya está listo para comer. ¿Qué os parece? Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este brownie de chocolate blanco. Si te ha gustado esta receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de estos deliciosos postres. ¡Gracias!